El objetivo fundamental de realizar una exposición como esta es profundizar los intercambios culturales entre el Ecuador y la República Popular China. El conocimiento mutuo siempre ayuda a la paz. Ecuador y China son dos países con muchísima riqueza cultural y es bueno que el pueblo de ambos países conozca la cultura del otro. Miguel Betancur es uno de los grandes maestros que tenemos en el Ecuador. Es un gran artista plástico que tiene un gran gusto, una gran escuela y además refleja muy bien lo que es nuestro país. Por eso estamos muy orgullosos y agradecidos con el Ministerio de Cultura Chino, con la Biblioteca Capital por haber hecho posible el traer a este gran artista.